Aquí me exdejo esta samba La que habla de mi venida Donde mi mamá y mi tata Me dieron vida aquel día Donde mi mamá y mi tata Me dieron vida aquel día No, si en una madrugada Cuando el lucero seguía Con el cantar de las aves Y la luz del nuevo día Con el cantar de las aves Y la luz del nuevo día Así he nacido señores Como lo dice mi samba Lleno de amor por lo nuestro Desde el vientre de mi mamá En la creencia más bella Como lo dice mi samba Para vos Humberto Humberto Ferreira Oriundo de los pagos De Costa del Carmen Cuando nací Cuando nací me taparon Me taparon con la mano La misma que tantas noches Le dio su abrigo a mi tata La misma que tantas noches Le dio su abrigo a mi tata Nací para ser humilde Cual mi padre Cual mi padre un luchador Y el sueño que va conmigo Mi sueño de ser cantor Y el sueño que va conmigo Mi sueño de ser cantor Así he nacido señores Como lo dice mi samba Lleno de amor por lo nuestro Desde el vientre de mi mamá Y la creencia más bella Como lo dice mi samba Adentro Que vaya esta chacarera Que se la lleve algún viento Que es para el negro pauntino Memoria y un sentimiento Amante de la bebida De ese tormento cautivo Cosas que tiene la vida Vaya a saber el motivo Cuando el alcohol lo embriagaba Hacia la calle salía Bailaba en medio de todos Con la mirada perdida Manitos pegadas al cuerpo Solo movía los dedos Y en el bailar repetía Yo tengo poquito miedo Adentro Recuperado y temprano Compeaba bolsas pesadas Como si ayer a la tarde No hubiera pasado nada Pero a la tarde de nuevo Mucha bebida y afriambre Como una cruz que llevaba El alcoholismo en la sangre Era una buena persona De eso jamás se apartaba No conocía enemigos Y estando fresco Y estando fresco ni hablaba Manitos pegadas al cuerpo Solo movía los dedos Y en el bailar repetía Yo tengo poquito miedo Dando el trito nomás Que vaya estas ambas para el centro obrero con todo el pasado y todo el calor de tantos recuerdos, momentos de gloria que forman su historia, su tradición con tantos recuerdos, momentos de gloria que forman su historia, su tradición los quences de antaño pusieron en marcha este sueño grande a pura pasión y cuando se fueron los nuevos siguieron el mismo camino, misma ilusión el mismo camino, misma ilusión enormes campeones, campeones de bocha, salieron del centro y van a salir el negro molina, el gran que lo marro, a pez y combina y hay para elegir y el nombre que brilla, genera emociones, vengan Chito Gómez para aplaudir Adentro, cultura y deporte tiene el centro obrero la buena enseñanza y el entretener sentarse a una mesa, jugar a las cartas, tomar unos tragos, bellos placeres y los bufeteros, punta de valioso, dicha estampanoni, un ser especial hoy Marcelo Musso, le pone su pecho, como otros lo han hecho y otros lo harán como otros lo han hecho y otros lo harán enormes campeones, campeones de bocha, salieron del centro y van a salir el negro molina, el gran que lo marro, a pez y combina y hay para elegir el nombre que brilla, genera emociones, vengan Chito Gómez para aplaudir el nombre que brilla, genera emociones, vengan Chito Gómez para aplaudir el nombre que brilla, genera emociones, vengan Chito Gómez para aplaudir con esa imagen de un tipo bueno, siempre sereno un luchador en la sonrisa alegre y calma, se nota el alma y el corazón de un hombre noble que a mal trabajo y desde abajo bien empezó que ama a su pueblo como cualquiera y a su manera lo demostró Américo el adiós para la gente sos claramente autor local de tantos sueños que se cumplieron y otros que anheló se cumplirán y en esa lucha de las empresas muchos cayeron y él se aguantó en base a ahorros tan necesario nuestro empresario nunca cayó por todas partes lo reconocen pero él es nuestro su amor es fiel no tiene en cuenta si es que hay un brillo el más sencillo de todo es él pero el respeto solo aparece y siempre crece la admiración por don Américo y doña Aurora bello señora su gran amor Américo el adiós para la gente sos claramente autor local de tantos sueños que se cumplieron y otros que anheló se cumplirán y en esa lucha de las empresas muchos cayeron y él se aguantó en base a ahorros tan necesario nuestro empresario nunca cayó y están los hijos que Dios le ha dado firme a su lado al lado de él por el futuro y a su manera como él lo hiciera con don José en la casa de mi en la casa de mi canté, que seguí mi destino y nunca lo olvidé, que seguí mi destino y nunca lo olvidé. Será la cruel distancia la que me hace extrañar, tal vez si ando a sus calles lo haría nada más, tal vez si ando a sus calles lo haría nada más. Pero mi pueblo es dueño, dueño de mi cantar, es parte de mi vida, siempre lo fue y será, es parte de mi vida, siempre lo fue y será, Luque tu lindo nombre, casi casi al final, en esta chacarera te abraza mi cantar, en esta chacarera te abraza mi cantar. Mi pueblo con su gente son mi debilidad, para los que me escuchan y los que ya no están, te seguiré cantando mientras pueda cantar. No pude ser famoso, me van a disculpar, pero no es para todos el arte de triunfar, así es la vida mía, vivo para cantar, le debo a mi familia, todo el acompañar, y adiós de haber nacido en el mejor lugar, tu que tu lindo nombre, casi casi al final, en esta chacarera te abraza mi cantar, en esta chacarera te abraza mi cantar. Vamos a dar un paseo, por los boliches que había, imaginario diría, y aquí a ninguno lo veo, yo pienso que es el deseo, de mucha gente pueblera, que extrañando de manera, quieren volver, imagino, para tomar un buen vino, o cualquier terago que fuera. Si yo tuviera que hacerlo, por don cindo empezaría, y por un vino me iría, a lo carrizo a beberlo, y hay alboliche de merlo, capaz que estén entonando, que el heraldo esté cantando, con los verteros y honorio, tenían un repertorio, que siempre voy recordando. El bar de tempo era un sueño, un punto clave y vital, humilde, tradicional, atendido por sus dueños. Policheros con empeño, tenían lo que buscabas, y si por ahí precisabas, unos pesos de repente, como eran tan buena gente, enseguida te prestaban. Yo conozco a otro morocho, que le gustaba ir al pato, para pasar un buen rato, y de ahí llegarse al cocho, se tomaba unos dieciocho, de esos vinitos más crueles, y antes de pasar los rieles, cruzando por la planchada, el último lo tomaba, el lo de Carlos Daniel. Los más antiguos y amenos, Catinelli dejó un surco, en el Córdoba los turcos, tomaban a ni del bueno. Y hasta en Juanillo, podemos chupar alguna mañana, que nadie quede con gana, de una buena comilona, y le ponemos la lona, allá en la chicha Maidana. Para un sábado, de gala, me pongo un poco elegante, el chichito con el Dante, me esperan en los Zabala. Ellos no vendían balas, solo tragos exquisitos, y ahí nomás a unos pasitos, a media cuadra que tal, está la sede social, para los más jovencitos. Vamos pa'l norte sin freno, que en San Ignacio nos falta, llegará Pedro Peralta, siempre sonriente y sereno, desde hoy estaría bueno, una cuadra pa' delante, otro lugar elegante, de largas noches repito, donde el genial Pamperito, tal vez que un tango nos cante. Y es el final, por ahora, del recorrido virtual, que nadie podrá olvidar, y que tanta gente añora. Esos boliches señoras, maravillosos doy fe, necesario les diré, que viven en la memoria, y que Dios tenga en la gloria, a todo aquel que no esté. Ha pasado mucho tiempo, del coro aquel que formó, la señorita de música, con otros chicos y yo, con doce años tan solo, canté por primera vez, en la plaza de mi pueblo, con aquel coro canté. Era un desfile tradicional, de un día patrio lejano ayer, la señorita, con mucho amor, como trece meses nos preparó, y mucha gente nos aplaudió. Unos señores, en el final, se interesaron en mi cantar, Dios los bendiga, donde andarán, maridos libres se hacían llamar. Son los padrinos de mi cantar, son los padrinos de mi cantar. Era Olga de Giacometi, la señorita en cuestión, la canción del jangadero, el nombre de la canción. Desde aquel día en mi vida, el canto se convirtió, en la pasión más hermosa, que me ha regalado Dios. Sesenta abriles, me vi cantar, toda una vida cual bendición, y en el camino, sembré mi voz, canto y guitarra, pura pasión. Y honrando el canto, y amándolo, Unos señores, en el final, se interesaron en mi cantar, Dios los bendiga, donde andarán, maridos libres se hacían llamar. Son los padrinos de mi cantar, son los padrinos de mi cantar. Son los padrinos de mi cantar. Soy provincia, no lo soy Jamás se los negaré De Córdoba y de suerte Y en todas partes soy cordobés De Córdoba y de suerte Y en todas partes soy cordobés La llevo en mi corazón Como una dicha diré No es una dicha cualquiera Y adonde quiera soy cordobés No es una dicha cualquiera Y adonde quiera soy cordobés Nacido en el interior El noque más para que Y ese cantito amigo Siempre conmigo lo llevaré Lo llevo a mi manera Y hasta que muera Soy cordobés Adentro Llevo el cantar que aprendí Del chango que ya se fue Del aldo monje es todo Luego a mi modo Soy cordobés Del aldo monje es todo Luego a mi modo Soy cordobés Valoro esta bendición Y siento orgullo diré Cultivo sus raíces Y en los matices Soy cordobés Cultivo sus raíces Y en los matices Y en los matices Soy cordobés A la vuelta Nacido en el interior El noque más para que Y ese cantito amigo Siempre conmigo lo llevaré Lo llevo a mi manera Y hasta que muera Soy cordobés Gatito de los piantes Querido hermano Gatito de los piantes Querido hermano Gatito para el Nacho Gatito para el Nacho Nacho Moyano Luquense de buena cepa Nacho de buen corazón Orgullo de todo un pueblo Dorada generación Gatito de los piantes Querido hermano Luchador a tu manera Generoso como tal Tu figura silenciosa Y libre de todo mal Gatito para el Nacho Nacho Moyano Adentro Gatito de los piantes Para mi gente Para mi gente Gatito de los piantes Para mi gente Donde el Nacho Moyano Nunca esté ausente Nunca esté ausente Nunca esté ausente Que baile ni zapate No tanto De Córdoba tan valiente, un joven juega las bochas, emocionando a la gente. De Córdoba es como digo, pero es de Luque, señores, donde se juegan las bochas, cuna de grandes campeones. Pega y arriba, lo mismo da, no hay re ninguna, que le va a ir, el de Argentina es Pablo Pérez, es un lucance y es Córdoba. Pega y arriba, lo mismo da, no hay re ninguna, que le va a ir, el de Argentina es Pablo Pérez, es un lucance, y es Córdoba es. ¡Vale! Representante argentino, de este deporte señero, noble campeón silencioso, que es el mejor compañero. Le sigue la trayectoria, de su papá, de su tío, y de otros grandes campeones, de nuestro duque querido. Pega y arriba, lo mismo da, no hay re ninguna, que le va a ir, el de Argentina es Pablo Pérez, es un lucance y es Córdoba. Pega y arriba, lo mismo da, no hay re ninguna, que le va a ir, el de Argentina es Pablo Pérez, es un lucance y es Córdoba. Es un lucance y es Córdoba. Es un lucance y es Córdoba. Adentro, bajo el cielo Córdoba, de aquel sol mediterráneo, al dara de trovador, mi buen amigo y hermano. Andara de trovador, mi buen amigo y hermano. Zambita del negro Córdoba. Zambita del negro Juan, que nostalgiosa ha nacido, para cantarla y cubrir, la ausencia de un gran amigo. Para cantarla y cubrir, la ausencia de un gran amigo. A la vuelta. El tiempo y Dios lo dirán, si volveremos a andar, recorriendo el país, como en los tiempos idos, cantándole como ayer, desde aquel vago querido. Adentro, zambita del negro Juan. Espejo de un sentimiento, memoria de un sentimiento, memoria de tanto andar, cantando a los cuatro vientos. Zambita del negro Juan, en ella va nuestra infancia, y nuestros sueños de ayer. Hechos de canto y guitarra, y nuestros sueños de ayer, hechos de canto y guitarra. A la vuelta. El tiempo y Dios lo dirán, si volveremos a andar, recorriendo el país, como en los tiempos idos. Cantándole como ayer, desde aquel vago querido. El tiempo y Dios lo dirán, si volveremos a andar, recorriendo el país. Su corazón no dio más, y cumplirá los cien años, junto al Padre Celestial. Yo me quedo con los versos, que no le pude cantar, cuando me vaya pa'l cielo, tal vez, tal vez me pueda escuchar. Teología Rodríguez Digo, bella flor de mi lugar. Va camino a los cien años, va despacito no más. Va camino a los cien años, va despacito no más. Recuerdo que ella me dijo, el trabajo es dignidad. Usted nació pa' ser bueno, no pierda oportunidad. Por culpa de la pandemia, no la pude visitar. Miéntales un poco, hijo, tal vez lo dejen pasar. Dios, bendiga Doña Eulogia, por toda la eternidad. Eulogia Rodríguez tiene un corazón sin igual. ¡Gauchita del pago mío, que nunca podré olvidar! ¡Gauchita del pago mío, que nunca podré olvidar! En estos versos quisiera dejarle con emoción, cantando a Eulogia Rodríguez, mi alma y el corazón. Cantando a Eulogia Rodríguez, mi alma y el corazón. Por culpa de la pandemia, no la pude visitar. ¡Gauchita del pago mío, que nunca podré olvidar! Y cumplirá los cien años, junto al Padre Celestial. ¡Gauchita del pago mío, que nunca podré olvidar! Dios bendiga Doña Eulogia, por toda la eternidad. ¡Gauchita del pago mío, que nunca podré olvidar! En otros grandes también, repartidores por quien, la gente nunca se olvida. Gente noble, bien nacida, que hasta ahora se recuerdan, para que nunca se pierdan grandes cosas de esta vida. Dos verduleros camperos, eran dos tipos de aquellos. El primero Juan Arguello, y el otro Manuel Brochero. Como se dice Campero, toda una yunta gloriosa. Y en el pueblo José Sosa, con Ramón Gómez lo hacían. Y eran los cuatro que había, para esa tarea hermosa. Tres carniceros de raza, uno Ramón Acevedo. Y en el segundo me quedo, de pie por Don Tico Caza. Su hermano, Modesto Caza, riendo al mano y al pescante. Mesón, balanza colgante, jardinera encapotada. Limpiosita y bien llamada, carnicería rodante. Antigua panadería, de canga, pan del mejor. Un repartidor, tenía un repartidor, que en motoneta lo hacía. Una cabina tenía, de lona, para cubrir. Todo el pan y sin medir, salía sin otro enganche. Por las calles, el tacho Sánchez, y en el pueblo repartir. Que negocio tan brillante, el de rober y trocero. Para sacarse el sombrero, y permitan que le cante. Era tan interesante, para esos tiempos, señora. Vendía una sembradora, como un traje o un alfiler. Lo superaba a mi ver, al mejor shopping de ahora. Ahí los repartidores, eran la Cusca Martínez, Moncada más chiquiline, Orellano los mayores. El que nobles rendidores, el que huelche se desata. Don Faioli con la chata, fue rey de la motocarga. Y aunque era una lista larga, nadie quedaba sin plata. También la cooperativa, en su comienzo hizo punta. Tenía una buena yunta, para el reparto elegida. Cumplidora creativa, él hoy aborda un señor. Rigotti de lo mejor, ellos dos haciendo historia. Para esos tiempos de gloria, de un pueblo trabajador. Gino Sodero era un grupo, Julio Arieto, José Aleso. Feliz, viva y amas de eso, Soria, Genesio y Retruco. El grandioso negro supo, con su caballo mariano. Eran tan buenos paisanos, maravillosos diría. Son los oderos que había, en aquel tiempo lejano. El lechero de esos días, más famoso y más cercano. Era Florindo Romano, toda una historia de vida. Llegaba todos los días, aunque más no sea el peranco. Igual que Don Lencho Franco, y Tomasetti también. Para la gente revien, repartiendo el oro blanco. Los areneros que había, eran cuatro de pasada. El nurino Pedro Almada, y otros tantos yo diría. Pero recuerdo este día, día que el trabajo se quiero. Al chamuyo vara en cuero, y a travesani también. Grupo noble más que fiel, llamado los areneros. Y es el final nuevamente, de estos recuerdos que canto. Que el pueblo valora tanto, cuando vuelven a la mente. Recordando a aquella gente, pionero de los mejores. A su memoria, señores, como un milagro divino. Que Dios bendiga el destino de aquellos repartidores. Adentro es el campo de mi pago, que de todas las cosechas, con su tierra generosa. Y eso el pueblo lo aprovecha. El maíz llena los hilos, con su rinde generoso. Sabe Dios de la importancia, de ese grano tan hermoso. Vaya un día a conocerlo, y comprueben lo que digo. El sol de cada verano, lo hace madurar al trigo. Ese trigo se cosecha, con amor, con alegría. Para el pueblo beneficio, en el pan de cada día. Adentro. Alto sorgo, lino mijo, girasol como si nada. Brota el alfa en un potrero, y en el otro la cebada. Es la reina de este tiempo, en las hojas y el sojero. Para el bien de otras cosechas, cuide mucho a su potrero. Cuando pase por mi pago, llegue ese querido amigo. Si el cartel le indica lucre, es el pueblo que le digo. La cosecha gruesa y fina, por eso es que puede ver. Es la lucha campesina, de este pueblo cordobés.